Si le preocupase que unas elecciones generales en una parte de España, como es Cataluña, se pudiera votar con normalidad, si todo se le preocupase, se dejaría de organizar brindis al sol y de organizarse un mudo de cámaras grabándole a la entrada de esa reunión para dar la imagen de que hace mucho cuando no hace nada, y se hubiera preocupado por tomar directamente el control de los mozos de escuadra aplicando la ley de seguridad nacional, como muy bien ha pedido Pablo Casado, hasta la saciedad y hasta la suciedad, incluso, porque hay que ver cómo está Barcelona destrozada. Eso es lo importante, los actos es lo que definen la valía de una persona y el compromiso de una persona real con lo que pretende o con lo que dice defender. A mí que, señor Sánchez, mañana se haga una turné en Moncloa, vayan unos señores y hagan el típico posado con las fotos y los vídeos de Sánchez en la mesita hablando jiji, jaja, y luego ya salen las cámaras y hacen la reunión, cuando los mollar no está hecho, pues, ¿de qué sirve?